Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde se me ocurrió preguntarle lo siguiente al Tarot, ¿qué siente por ti hoy? ¿qué siente por vos ahora? Vamos a hacer una canalización sobre lo que te diría tu persona especial y si finalmente va a romper el contacto cero o que es lo que predicen las cartas y que canalizan, así que vamos a empezar, como saben es un Tarot interactivo, así que tenemos tres opciones, opción número uno, Tarot Rider White Rosa Cruz o la estrella azul, Opción número dos, tenemos acá estos caracoles, el cristal o el Tarot Oshosen, opción número tres, tenemos el Tarot Egipcio y Nefertiti, tres opciones, conecta con tu intuición, Es tan importante escuchar la intuición, te conecta más con la realidad, te conecta con tu entorno, así que la primera opción que se te venga a la cabeza, esa va a ser seguro tu respuesta, el mensaje que te va a dar el Tarot, Y lo que también podés hacer es escuchar las tres opciones y quedarte de manera objetiva lo que va para vos, yo siempre elijo esa, vamos a añadir a cada deck un oráculo, que es Lenormand, ya empiezo con esto, Mezclamos un poquito en el Norman, hace bastante que no uso este oráculo para una lectura, así que bueno, vamos a sacar una cartita para la opción uno, otra para la opción dos, Y otra para la opción número tres, perfecto, repetimos la pregunta, ¿qué siente por ti hoy? Canalización de lo que esta persona te diría, si no hay contacto, o bueno, en fin, si se va a romper ese contacto cero, ¿sí? Vamos a ver y ondear bien todo con profundidad en cada deck, empezamos con el número uno, la estrella azul, conecta con ese mensaje del Tarot, que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, sacamos Lenormand, el anillo, bueno, es una carta que claramente habla de un compromiso, habla de decir, bueno, vamos a proyectar ya con otro nivel de entrega, de unión, donde ya pasó un tiempo y uno evalúa los sentimientos que tiene hacia esa persona, y claramente son de amor, de cariño, de ganas de construir un futuro, el anillo habla de un compromiso, así que vamos a ver qué nos dicen las otras cartas, vamos a ver, vamos a mezclarlas un poquito, y vamos a desplegarla de espera, bien, recuerden que son lecturas para mayores de edad, y me podés encontrar también en Instagram, como Florian, estaba diciendo el mío personal, como Supernova, que es un bajo Tarot, o en mi fanpage de Facebook, que bueno, ahí también, por Supernova Tarot, llegamos ya a los 103.000 seguidores, la verdad que es increíble cómo está creciendo la fanpage, y bueno, también el grupo privado, que se llama Energía Supernova, debajo de la descripción del video tenés todos los links para entrar, y bueno, nutrirte de mucha info, bueno, opción número uno ya está súper mezclada, tenemos carta y guía, el anillo como el oráculo, bien, vamos a empezar, opción número uno, vamos a ver qué siente por ti hoy, bueno, copas, ya saben que las copas son el amor, las relaciones sentimentales, estamos preguntando por los sentimientos, así que ya con estas dos cartas que salieron, estamos viendo a una persona que está, o sea, derrama, derrocha, hay derroche de amor acá, donde claramente siente amor, aunque mantiene su actitud orgullosa de mantenerse aún distante, si están pasando por un contacto cero, pero no les falta nada, o sea, vamos a ver qué otras cartas salen, pero ya con estas dos cartas vemos su corazón que está comprometido, enamorado, y bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot, bueno, para esta persona vos sos como su ideal de pareja, creo que ve que pueden llegar a materializar muchísimas cosas, mucha abundancia en vos, ve mucha belleza, atracción, pero más que nada lo relacionado a la abundancia, en todo sentido, no solo en lo económico, que claramente también puede ser que una de las dos partes esté muy bien acomodada, sino que, bueno, claramente se ve que hay un idealización también, bueno, sí, claramente esta persona, viene muy bien la lectura, opa, me sale una torre, ahora quiero saber, vamos a seguir sacando, ok, es un amor de llama gemela, alma gemela, sabe, en juicio, ahora sobre el regreso de los ex, acá sale Aries, el emperador, puede ser que haya infidelidad, o bueno, situaciones donde se piensa que hay infidelidad, creo que acá, vamos a ver, perdón, el fondo de lectura, la templanza, la comunicación, se ve claramente acá, cómo se va a dar toda una situación de hechos, que van a desembocar a una conversación de corazón a corazón, creo que esta persona claramente tiene una propuesta para hacerte, pero necesitan hablar de corazón a corazón, sin estar queriendo dar falsos mensajes, o en fin, si una de las dos partes realmente está decidida a soltar, creo que está bueno que lo pueda comunicar, que lo pueda comunicar y que lo pueda expresar, creo que se va a dar esa comunicación, me sale la templanza que habla sobre el mago, el papa, acá se está pensando todo mucho y creo que hay personas que no quieren ceder, miedo a peleas, a discusiones, y a ver quién aguanta más, es una cosa así, si hay energía de un emperador, así que es energía del orgullo, la energía del diablo habla sobre vicios, o pensamientos de infidelidad, que puedan ser solo quizás pensamientos, pero es algo muy fuerte, que está presente, muy presente, la frialdad también, en fin, a ver, opción número uno, ¿qué siente por ti hoy? yo creo que esta persona está muy fría, bajó muchos cambios en cuanto al sentimiento, acá se ve claramente el contacto cero, y habla mucho sobre, esta persona le encantaría romper ese contacto cero, le encantaría estar la acción, bajo un impulso, porque si se deja dominar por la mente, me sale el rey de espadas y el emperador, la mente le está diciendo que no, 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 y no, pero bueno, la canalización que yo estoy viendo acá, es de una persona que está haciendo cosas, porque está herida, porque está dolida, porque acá claramente le metieron el dedo de la llaga, le han tocado, le han roto el corazón, y es un corazón herido, que está claramente teniendo acciones en base a eso, como dije al principio, la carta de la temblanza como fondo de lectura, esto también va para mis alumnos de tarot, si quieren consultar sobre los cursos de tarot que doy, claramente en mi whatsapp, que está en la descripción del video, ahí me preguntan, también por lecturas privadas, también eso, o bueno, todo lo que hay para elegir, para ser en el centro holístico, que los espero obviamente, qué puedo decir sobre lo que siente, creo que esta persona está enamorada de vos, te ama, o sea, que eso está re claro, porque salen cartas donde habla de las ganas, de que haya un compromiso, pero creo que han pasado situaciones de infidelidad, o que se pensó sobre una infidelidad, yo creo que una de las dos partes está re segura, que él fue infiel, alguno de los dos, entonces eso es lo que hace que, esté el quiebre del contacto, o sea, lo que se va a quebrar ese contacto, yo lo veo que sí, hay movimiento, me sale el caballo de oro, que es una persona que te lleva una propuesta, que te dice, bueno, mira, pasó esto, te da una explicación, sota de bastos, la explicación, haz de espadas, es cuando tenés una idea, o sea, esta persona está ideando la manera de acercarse a vos, para pedirte una explicación, o que le des una explicación, o que, bueno, en fin, tengan una comunicación, una charla de corazón a corazón, acá está tomando la decisión, van a hablar ahora en la inmediatez, en estos días, pero muy prontito, está tomando coraje esta persona, no se anima, no se anima, porque tiene miedo al rechazo, a que quizás le, lo trates mal, o le digas sus verdades, en fin, pero esa comunicación va a estar, es algo que va a pasar en la inmediatez, ahora, en pocos días, horas, no sé, en fin, más allá de lo que siente por vos hoy, si acá el tarot te está hablando, que es un amor, de alma gemela, de llama gemela, que tienen una comunicación, que acá hay sentimientos, y que claramente, es un tema de orgullo, a ver quién aguanta más el contacto cero, clarísima la lectura, me encantó, vamos con la opción número 2, opción número 1, súper clara, la respuesta, vamos a preparar, la opción número 2, antes de comenzar, quiero invitarte, que te suscribas, a mi canal, Supernova Tarot en Español, que compartas este video, tus amigos, amigas, para que también tengan su lectura, no se olviden de buscarme, como dije anteriormente, las redes sociales, como por ejemplo, por Instagram, Supernova, y un bajo tarot, y por Facebook, Supernova Tarot, ahí le dan me gusta, a mi fanpage, y también tienen, todo el contenido, que subo en YouTube, obviamente, o sea, activen la campanita, para que les recuerde, YouTube, cada vez que subo un video, y no te olvides de darme, tu apoyo, con tu like, así que bueno, dicho las pautas, vamos a empezar, con la opción número 2, tenemos acá, los caracoles de cristal, vamos a sacar ahora, la cartita Lenormand, la estrella, que hermosa carta, porque habla sobre la fe, sobre no perder la fe, sobre ese camino, que transitaron juntos, sobre renovar la fe, sobre hacer un proyecto nuevo, de relación, de pareja, de decir, bueno, por más que se ve, todo oscuro, la fe, es lo último que se pierde, si, voy a acercarme un poquito, a ver si está grabando, está muy bien, muy bien, muy bien, vamos a sacarle Norman, Norman, no sé si notaron, que puse, el micrófono, acá agarradito, el paño, quiero hacer como, una especie de ASMR, saben que también, me gusta ese tema, y bueno, vamos a ver, cómo se escucha, probando sonidos, me gustaría que me dejen, en los comentarios, qué opinan, bueno, como siempre, bienvenido, cualquier tema, que quieran abordar, lo pueden dejar, abajo del video, el nombre del tema, que quieren hacer, un interactivo, ya a veces que me quedo, bastante tiempo, pensando, qué interactivo hacer, así que, si tienen alguna idea, o algo, también los recibo, muy bien, vamos a mezclar, un poquito más, si sale una, queda, listo, queda, la confianza, bueno, hermosa carta, bueno, la fe, la confianza, vamos a ver, fondo de lectura, la culpa, vamos a sacar las cartas, ok, somos el mundo, fluir, espacio, hacia adentro, el avaro, renacer, el valor, el avance, la pereza, nueva visión, momento de sanar, y sale otra vez, la torre, que es el rayo, en el deck, o yosén, tremenda lectura, dejamos el fondo de lectura, la culpa, bueno, a ver, que me dicen estas cartas, bien, voy a dirigirme, primero al centro de lectura, y, creo que si estás esperando, un avance rápido, o que las cosas se den rápido, o que se solucione rápido, no es el camino, no es el camino, en esta opción, acá se ve, que esto va a, tomar su tiempo, si, sale muy marcada, la última carta, que es, la torre, y acá la torre electrificada, habla sobre lo que está, encendido fuego, en este momento, es como, como una situación, que es muy reciente, que están los dos, cayendo, en caída libre, acá hace falta sanar, independientemente, de lo que haya pasado, que esto, es una situación, que claramente, hay gente involucrada, que está, quizás, diciendo, no, 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 sigan adelante, sigan adelante, pero, bueno, se ve acá, la, la unión, que hay, igualmente, sentimental, creo que, al salirme la carta, de la estrella, que es la fe, no perder la fe, o mantener la fe, aunque esté todo oscuro, y acá está reflejado eso, creo que, creo que, se necesita, distancia, y desapego, para, reconstruir la confianza, primero, en uno mismo, y después, si, si el amor sigue, a ver si, se puede reconstruir algo más, pero, acá la persona, en la canalización, yo veo que, si te diría algo, te diría, que fluya, hay que fluir, hay que dejar que el universo, trabaje para nosotros, como decir, uno hizo todo, lo que pensaba, humanamente, imposible, que podía funcionar, y que, claramente, si hubo errores, hubo, pero, ya es como, entregarlo al universo, un porcentaje, que hayan, elegido esta opción, también, muchos celos, desconfianza, de comerse a la cabeza, yo veo acá, claramente, acá, salen cartas, donde uno, tiene que, enfocarse, en lo que es, la autorrealización, personal, y el camino, que uno quiere elegir, y buscar, la mejor versión, de uno, para el lado, que uno, quiera ir, obviamente, creo que, es como, habla mucho, de una situación, que ya, se sabía, que el final, era el final, pero bueno, se estiraba, lo más que se podía, esta persona, está en pendiente, de vos, si es alguien, que está lejos, de tu vida, muy lejos, igual, está el pendiente, si lo separa, a la distancia, es como decir, el camino, entre vos y yo, está totalmente, nublado, eso, eso es lo que, puedo canalizar, cuando hablo así, cuando estoy diciendo, como una frase, en lo cuanto, a los sentimientos, la pregunta, que hicimos, la fe, por sobre todas, las cosas, el valor, tratar de encontrar, el valor, para la comunicación, o para algo, yo creo que, el contacto cero, acá, está bastante fuerte, y, se mantiene, no hay acá, movimientos, acá hay mucho trabajo, de uno, hacia adentro, esta carta, que, te expresa, el valor, que esta persona, tiene que tomar, para comunicarse, además, hasta decir, que, o sea, a mí, esta carta, me lleva, directo, a pensar, que, entre las ruinas, pueden hacer, una flor, sí, pero bueno, hay que, creer en el amor, y no tener dudas, donde hay dudas, no hay más nada, por qué luchar, y, acá se ve, claramente eso, se ve, una situación, donde se ha, entregado, con totalidad, la voluntad, de un compromiso, serio, y, y bueno, claramente, acá, el universo, el universo, guió, y, con, o sea, hizo complot, para que esto, no funcionara, entonces, es momento, como decir, bueno, a sanar, que fluya, a sanar, y se verá, si más adelante, esa confianza, en uno mismo, se reconstruyó, a tiempo, para poder, quizás, tener valor, de, de, volver a intentarlo, por ahora, se ve, total quietud, no se ve, que esta persona, accione, o, busque, o, nada, está, está hacia adentro, reconstruyéndose, muy bien, opción número 2, intensa, muy intensa, la opción número 2, vamos ahora, a, usar, las cartas egipcias, me emociono, ya, cuando tengo que usarlas, me encantan, vamos a usar las egipcias, vemos acá, la nefartiti, bella ella, vamos acá, vamos ahora, a sacar la norma, opción número 3, el barco, el viaje, bueno, habla mucho sobre, la acción, de buscar a alguien, que está lejos, o, de embarcarse, a lo, nuevo, o a lo desconocido, o, ir a buscar a alguien, es una acción, pero, es una acción, muy, muy pensada, analizada, una opción, donde, hay una gran, un gran movimiento de cosas, donde uno mueve cosas, puede ser mudanza, ojo, variadito, vamos a mezclar un poco, las cartas egipcias, las cartas, conecta con ese mensaje, el tarot, que se adecua a tu vida, a la situación, que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque es para alguien más, vuelvo a comentar, que si quieren una lectura privada, o, info, del curso del tarot, autodidacta, que brindo, debajo del video, tienen en la descripción, mi whatsapp, vamos con las egipcias, empezamos, vemos primero el fondo de lectura, bueno, la compenetración, acá me sale ya de una la pareja, pero esa pareja unida, de muchas vidas, varios días juntos, no sé, 50, que se ve que, bueno, claramente acá, hay, una unión, de llama, alma gemela, que, bueno, está, muy conectada, se siente en el aire, se siente en el lugar, donde se conectan energéticamente, vamos a ver las cartas que salen, prevendo, bien, bueno, acá sale la pelea, la rivalidad, el arrepentimiento, la ayuda, la persona está buscando ayuda, consejos, para ver, qué hacer, porque sabe que, metió la pata, y quiere, quiere, tener tu confianza, por sobre todas las cosas, sale la duplicidad, la guerra, el progreso, acá va a haber lucha, para esta relación, no está todo perdido, la angustia, están re tristes, los dos se extrañan un montón, super canalización, el presentimiento, se sienten, se intuyen, son armas gemelas, si uno está mal, el otro está bien, si el otro está bien, el otro está mal, si están los dos mal, llueve, así que bueno, claramente, se ve que, estaba viendo si, que hay una conexión, bueno, casa de la rueda de la fortuna, el arcano mayor, número 10, habla sobre, las relaciones cíclicas, o, quizás, es el regreso, es un regreso, es un, vuelta de rosca, ojo, la templanza, la comunicación, el diablo, ya saben que son los vicios, la recapacitación, y la torre, otra vez la torre, el contacto cero presente, acá se ve que, que una de las dos partes, está recapacitando, y entendiendo, que, para que ustedes vuelvan a conectar, tienen que, como hacer un, o sea, un delete, importante, decir, bueno, punto final, se termina esta relación, si volvemos a empezar, es un, de cero total, o sea, no, continuar, es un cero, es un volver a conocer, esa persona, es un volver a ver, que quiero, que esta persona, conozca, es, claro, que, esta persona, se va a buscar, contraviento, y marea, acá, vuelve a salir, la carta, de la comunicación, en el centro, de la lectura, o sea, claramente, esta persona, entiende, que, las cosas, se tienen, que dar, porque, siente, tu unión, de llama, alma gemela, y, que tienen, que hablar, pero, de una manera, tranquila, sin ningún, tipo, de, discusión, bueno, uno, intenta, pero, acá, se ve, claramente, que hay, hubo unas, situaciones, hubo situaciones, donde, una de las dos partes, se alejó, porque estaba, herida, porque, se sentía, angustiada, también, acá, puede ser, que, que, que se haya, que se baraje, la infidelidad, o, los, o, hacerse la cabeza, hacerse, comerse el coco, una guerra, entre ustedes, son los dos, muy guerreros, habla, de dos temperamentos, fuertes, donde, la energía, es, a todo dar, cuando hay amor, es, todo amor, cuando hay guerra, es, todo guerra, cuando hay orgullo, es, todo orgullo, cuando están los dos fríos, es, Siberia, pero, bueno, sale la carta, el arrepentimiento, la angustia, el presentimiento, la rueda, la fortuna, la templanza, la ayuda, la recapacitación, la, la duplicidad, fíjense que, en el tarot egipcio, tuvimos, tres decks, el primero fue, el rider white, donde el tarot egipcio, perdón, donde la carta, de la torre, es la torre, se llama, después, está acá, en el tarot, en, hoyosén, donde es el rayo, y acá, en el tarot egipcio, es, la fragilidad, así, así que, creo que, esta es una carta, donde es un poco, más arriba, la apuesta, de soltar, o sea, es como, soltar, lo, malo, que se generó, la relación, lo tóxico, que se generó, la relación, soltar, lo, lo, lo pesado, para después, volver a llenarse, de lo nuevo, y de las nuevas energías, que van a resurgir, seguramente, si, seguramente, de una separación, se va directo, la transformación, es imposible, no, 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 que algo no muera, dentro tuyo, y, yo creo que uno, en ese momento, cuando ya, dice, bueno, eh, adiós, tiene que empezar, a ir la transformación, del uno, de uno mismo, buscar, ser la mejor versión, de uno, y ahí, en ese momento, eh, es donde uno, renace, cambia su energía, cambia su alquimia, entonces, ahí, hay una chance, de que puedan tener, una conversación diferente, una nueva conexión, un nuevo enfoque, ver otro panorama, en cuanto a la pregunta, es, que siente por ti hoy, yo creo que esta persona, en este momento, siente arrepentimiento, y está recapacitando, porque, entiende, que, no se manejó, de la manera, que se tenía que manejar, para muchas, eh, van a tener, a su ex, o a esta persona, ahí, dando sus explicaciones, muy pronto, y si es lo que estás esperando, tenés fe, que van a ser explicaciones, sinceras, pero bueno, eh, creo que, quedó todo, está todo, como muy frágil, y, y esa fragilidad, claramente, hace que, tengan cierto grado, de vulnerabilidad, ambas partes, pero bueno, en fin, acá lo que se ve, también, es, la, el grado de, de, el nivel, digamos, de, de sentimiento, que hay, no, es como decir, bueno, ya pasó, no sé, medio año, y se puede analizar, cuánto amor, uno puede tener, por esta persona, y, y se ve el amor, se ve que hay amor, no, amar, amor, enamoramiento, todo, 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 el combo completo, y se va a romper, el contacto cero, es un sí, claramente, es un sí, y, viene con, arrepentimiento, explicaciones, etcétera, bueno, opción, número 3, ok, no recibo, vamos a, ahora, nada, espero, que hayan conectado, conmigo, con esta lectura, déjenme en los comentarios, qué opinan, nada, gracias, de nuevo, a toda la gente, que me sigue en Facebook, es increíble, la cantidad de mensajes, no hay abasto, pero bueno, hago todo lo posible, siempre por contestar, besote enorme, si, no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo, con tu like, y nos vemos, muy prontito, en otro video, interactivo, lindo fin, hasta luego,